Bueno, vamos a charlar con Raúl Escudero en este desayuno virtual. Raúl, Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Rodolfo, buenos días, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte. Raúl, bueno, días pasados realizabas importantes anuncios para los asociados. ¿Por dónde querés arrancar? Por donde quiera, donde quiera. Y hoy anunciamos el sorteo de algo muy grande. Son todas noticias importantes que tienen que ver con la actualidad, con la estabilidad y con las actividades que desarrolla nuestra mutual. En octubre vamos a cumplir 32 años. Mira, nosotros nacimos producto de la necesidad de aquella situación de crisis del año 89. Y vamos a cumplir 32 años y hemos pasado crisis y crisis. ¿Viste qué? Nosotros, la Argentina, nos damos ese lujo. Tres o cuatro años, crisis. Tres o cuatro años, crisis. Bueno, y ahora estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, con todo lo que esto significa, solamente con mirar nuestro país, donde hemos superado las 100.000 muertes. Y en el tema de la salud, que es donde más nos hemos desarrollado nosotros, ya lo hemos charlado en alguna oportunidad, hemos desarrollado absolutamente toda nuestra fortaleza, no solo para los asociados directos, sino también para la sociedad de Tandil. Bueno, en este marco de pandemia, la fortaleza de AMEN, la fortaleza de AMEN, le ha permitido seguir trabajando, seguir realizando cosas. Y bueno, los socios nuestros son lo más importante que nosotros tenemos como responsabilidad, porque son los que pagan la cuota, son los que nos avalan la gestión nuestra. Y bueno, entonces, creemos que, por ejemplo, hacer cursos de capacitación para los asociados, para los hijos de los asociados, es un tema importante. Hoy hay que estar muy cerca de la tecnología, más allá de que nos guste más, nos guste menos, mayor facilidad o no tanto, pero estar cerca de la tecnología, capacitarse y demás, es una necesidad, una obligación, decirle a nuestros hijos que se capaciten, porque es la manera de estar más cerca, de conseguir un trabajo, que no son tantos. Entonces, vamos a desarrollar un curso de capacitación para los socios y para los hijos de los asociados. Después, turismo, nunca habíamos implementado el turismo dentro de las actividades de la Mutual. Bueno, se presentó una buena oportunidad a través de Fernando Leunda, con una agencia de Olavarría. Y bueno, vamos a implementar el turismo para que los asociados tengan muchos que bien merecidos lo tienen, hacerse un viajecito a San Luis, a Babiloche, a Salta. Y la financiación va a correr por parte de la Mutual, que el hecho de querer hacer un viaje, el costo del viaje, la financiación del viaje, no sea un problema, que sea el acompañamiento y una solución. Y después, en los 20 lotes de ese plan que nos dio la municipalidad a los ONG, que son 20 terrenos allá en Movediza, la primera etapa, la primera etapa ya hay muchos municipales que están viviendo, que están en prácticamente, han terminado su vivienda, están disfrutando de la vivienda propia con su familia, no sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, y donde la Mutual ha estado haciendo el acompañamiento desde lo técnico, desde lo económico, porque no hace falta decir cuáles son los valores de los materiales de construcción, entonces resulta muy difícil. Raúl, y en ese sentido, perdóname que te interrumpa, en ese sentido, creo que están trabajando en lo que son créditos para colaborar con la autoconstrucción en esos terrenos. Mirá, nosotros, te decía, esta segunda etapa, con gente, con socios municipales que se incorporaron, la Mutual va a ser un replanteo de cómo están los avances de las etapas de cada uno, algunos van a necesitar para el techo, otros van a necesitar comprar ladrillos, otros... Entonces, para las necesidades de cada uno, de acuerdo al relevamiento que hagamos, la Mutual le va a asignar un monto de dinero que nosotros le llamamos ayudas económicas para que puedan seguir avanzando. Esas ayudas económicas, por supuesto, no tienen ningún tipo de interés, absolutamente nada, consideramos que es un servicio que nosotros tenemos que darles a los socios. Le damos los servicios en la medida de las necesidades de los socios y en la medida también que nosotros desde lo económico lo podemos hacer. Así que, este es, me parece, un tema importante para que puedan seguir avanzando en algo tan, tan importante que es la vivienda. Y, como, como premio, como premio a toda, a todo este tema que veníamos anunciando, en uno de esos 20 lotes, en uno de esos 20 lotes, vamos a construir una vivienda que será sorteada entre los socios en el primer semestre del año 2022. ¿Que sorteas la casa completa? Sí, una vivienda totalmente terminada, totalmente terminada para ir, abrir la puerta, prender la luz y ingresar con la familia, con la familia a vivir. Llave en mano, digamos. Exactamente, bien, Rodolfo, bien, llave en mano, alguien le ha planteado esa posibilidad. Pero bueno, esto, nos parecía que este conjunto de medidas era importante anunciarlos porque acá el mérito no es solamente de los que tenemos, de los que estamos al frente gestionando, el mérito también y hay que destacarlo es de todos aquellos que son asociados a la mutual, que permiten, que permiten que hoy estemos garantizando el acceso al medicamento a la sociedad de Tandil para un sector muy especial que son los que son los jubilados. Este acompañamiento de los socios permite que AMEN cuente con respaldo de brindarle a los socios tratar de darle alguna solución a los pequeños problemas de todos los días, a los pequeños problemas de todos los días. Y mirá, algo importante, un empleado municipal que se jubiló, todavía está cobrando anticipo jubilatorio, tuvo un accidente casero, se rompió la cadera. ¿Sabés cuánto le sale la anestesia? 47.250 pesos. ¿Me escuchaste? No, una locura. 47.250 pesos. ¿La obra social cuál es? La obra social que te da el respaldo del Estado, idioma, y fíjate en qué situación está. Entonces, en este tipo de situaciones, la mutual responde, le da la garantía de que pueda hacerse atender. pero comento esto, porque no es la importancia de lo que le puede ayudar la mutual. Lo importante de esto es que si vos no tenés recursos para afrontar estos gastos, ¿qué haces de tu vida? Correcto. Es un tema importante. Raúl, me quedo con el tema de la vivienda, el sorteo de esta vivienda realmente algo impensado para estos tiempos, evidentemente es una excelente respuesta que le da la mutual a sus afiliados una buena posibilidad. ¿Quiénes van a poder participar justamente de este sorteo? ¿Cómo hacer para participar? ¿Hay que hacer algún trámite? ¿Cómo es el tema? Estás finísimo, estás finísimo, estás como doble pregunta. Todos aquellos asociados, todos aquellos asociados hasta el 30 de diciembre del 20 de 21 van a poder participar, porque si no, suponete, nosotros decimos, bueno, el 31 de marzo vamos a sortear la vivienda y se asocian en el entonces, no nos parece asociado, hasta el 31 de diciembre van a participar del sorteo de la vivienda. bien, Raúl, ahí teníamos algunos cortes de internet, pero se entendió lo básico. Quiero preguntarte, antes de terminar, porque no vamos a dejar de preguntarle por las cuestiones políticas, hombre peronista, el otro día, no me acuerdo cuando hablábamos aquí en la radio en cosas que pasan con D'Alessandro, le preguntábamos por Escudero si volvería a trabajar, y dice que a él le encantaría volver a trabajar juntos. ¿Existe esa posibilidad, Raúl? No sé si ahora o más adelante, pero contéstame esto, pero ha quedado congelado, Raúl, ¿estás ahí congelado? No, se nos cortó internet allá en... Creo que quedó como la relación con Escudero. Ha quedado con D'Alessandro. La relación Escudero. Ha quedado como... Había quedado congelado. Raúl, a ver si nos escuchás ahora. No, no, está complicado escuchado con internet ahí en Amén. Dale, dale, Nano, sí, 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 perfecto. Vamos por ese recurso. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ahora vamos a ver si por ahí lo retomamos por teléfono o si... No, pero está complicado porque lo veo acá congelado, que se va congelando... Problema de señal, Problema de señal allá, Raúl. Te escucho, ¿eh? Te escucho. Vos me escuchás, pero por momentos te quedás congelado. A ver... No, tenés muy bajo el ancho de banda, no. Vamos a hacerlo por teléfono, ¿eh? Vamos a hacerlo por teléfono. Y para la próxima, lo que a Raúl le vamos a pedir, vamos a hacerlo por teléfono. La próxima le vamos a pedir directamente cable de red. Ajá, exactamente. En lugar que Wi-Fi, cable de red. es el inconveniente. Exactamente. Bien. Te van a llamar por teléfono, Raúl, porque estamos ahí con la línea al límite y, bueno... Hablando del límite. Sí, hablando del límite. En el límite de lo que son justamente los cierres de las listas, hay que recordar que la presentación de las distintas listas para, bueno, las paso y, bueno, esta será la base para la elección general, el cierre de listas es el sábado, es por eso que usted le quería hacer la pregunta desde lo político a Raúl Escudero que evidentemente es una persona que es protagonista estando o no estando siempre es protagonista de la política. Siempre es protagonista de la política dice Rodolfo Raúl. ¿Sos protagonista estando o no estando? No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. No te achiques. Vos sabés que esto, te hago un pequeño resumen de esto que te decía de la Mutual. Nosotros somos un grupo de personas somos un grupo de personas que trabajamos mucho, sinceramente trabajamos mucho y no lo digo por mí, lo digo porque quiero destacar el trabajo, el empuje que le ponen todos los, todos por ahí, acá la única cara visible por ahí es la de Raúl Escudero pero vos sabés que detrás hay un montón de gente que trabaja y nosotros estamos totalmente, yo estoy totalmente independiente de la política la política es la herramienta la herramienta para darle respuestas y soluciones a la gente a través del Estado Nacional, Provincial, Municipal y nosotros no precisamos de la política nosotros yo me siento mucho más útil haciendo lo que estoy haciendo totalmente independiente que estar encorsetado estar encorsetado con un proyecto con un proyecto con un proyecto político y más en estas situaciones en estas situaciones la realidad que nuestro espacio peronista nuestro espacio peronista tiene tiene algunos antecedentes 2005 primera participación del kirchnerismo nosotros participamos sacamos dos concejales participamos 2008 le habían puesto la K al PJ participamos y ganamos 2013 enfrentamos al kirchnerismo sacamos la minoría 2015 frente renovador fuera del kirchnerismo sacamos mayoría y minería y así esta es nuestra historia nuestra participación política y la verdad la verdad es así no voy a decir nada nuevo el peronismo no tiene espacio en esta conducción política de de la cámpora desde desde el 2005 desde la aparición del kirchnerismo siempre fue se fue teniendo teniendo en cuenta la posibilidad de dejar afuera el peronismo cada vez se ha logrado más y hay un dicho que dice ellos mandan porque nosotros obedecemos entonces vos te acordás cuando cuando Massa decía voy a barrer a los ñoquis de la cámpora y hoy Massa está de rodillas de rodillas ante Máximo ante Cristina entonces los principios se pierden nosotros hemos tratado con toda humildad hemos tratado de ser coherentes de actuar como pensamos eh nunca tomamos a la política como una bolsa de trabajo eh nosotros tratamos nuestro grupo nuestro grupo eh hemos practicado y hemos hecho política y hemos militado eh por convicción por convicción eh la lista del 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 2013 cuando cuando enfrentamos al al peronismo Carlos Macaya Carlos Macaya eh el doctor Juan Carlos Jiménez Fernanda Rossi Javier Leviñe ¿Quién te habla? digo eh tenemos alguna historia de de militancia pero nunca pensamos en la política como medio como medio de vida y hoy no se da nada distinto hoy eh el kirchnerismo no no considera a nuestro espacio político no tiene una valorización no somos importantes para el esquema político que que ellos que ellos manejan que ellos conducen y bueno eh no hay ningún problema vamos a ir nosotros yo voy a seguir pensando como como peronista y seguiremos trabajando en este ámbito que no nos regaló nadie tampoco es un ámbito que nosotros hemos generado con mucho esfuerzo con mucho sacrificio y la verdad que eh no tengo ganas no tengo ganas de estar discutiendo con mis vecinos de Tandil en representación de que yo con mis vecinos de Tandil quiero encontrarme eh en la calle saludarme sin ningún tipo de grieta y pensar que podemos charlar y proyectar sobre sobre un proyecto de ciudad que tenga que ver más con lo ideológico con los con los tandilenses que con lo ideológico los proyectos políticos son muy cortoplacistas son para una elección de concejal para una elección de intendente y Tandil tiene emprendedores empresarios muy importantes que han crecido que han desarrollado y que hacen de Tandil lo que es hoy Tandil la mejor ciudad de la provincia de Buenos Aires picate hoy lo que es de turismo Tandil es la ciudad que más requerimiento de de gente tiene pos pandemia para venir a radicarse así que la única forma de sentirse útil en Tandil no es la política nosotros estamos muy conformes con el rol que estamos desarrollando bien Raúl Escudero muchísimas gracias por esta comunicación con el Econ Multimedios con Tandil Despierta gracias por las noticias también que nos trae desde la Mutual muy amable chicos que tengan un buen día y trataremos de mejorar la comunicación no sé de quién es pero bueno a alguien tenemos que traer las culpas al cablecito de internet que no lo tenía un abrazo que tengan buen día abrazo grande Raúl Raúl Escudero titular de AMEN hasta una casa van a sortear impresionante la verdad que sí y bueno seguramente más de uno va a ir estos días a averiguar para inscribirse ¿qué te parece? ¿qué te parece? hay muchos mensajes que llegaron para Raúl vamos a tratar de leerlos en un ratito ahora tenemos que hacer la pausa